Yo creo que esta crisis la tenemos que pagar entre todos y también funcionarios que han estado en casa, que no han estado produciendo, que ha habido falta de productividad, pues también que se aplique un ERTE. Yo creo que es la medida y bueno, creo que es una responsabilidad de la administración tomar estas medidas y reducir sus prestaciones económicas y esperemos y espero que lo hagan.